Te reencontré Y el mundo se rendía junto a mis pies Cómo iba a imaginar Y creer una vez más en tu mirada Caminé a ciegas y me entregué a tu amor Y hoy no entiendo cómo se terminó Puede que me equivoqué Tal vez que te descuidé Que tan cerca no dejé al aire correr Pero tienes que saber Que cada día que pasé A tu lado te elegí una y otra vez Somos opuestos sin dudar Es tan difícil la verdad Pero sin ti me siento a la mitad Qué jugada del destino Tanto y tanto construimos Y cómo haremos por este adiós Tal vez sea momento de descansar corazón O luchar con fuerza Dime, mi amor Puede que me equivoqué Tal vez que te descuidé Que tan cerca no dejé al aire correr Bienvenido Todo tienes que saber Que cada día que pasé A tu lado te elegí Una y otra vez A tu lado te elegí Que tan cerca no dejé al aire correr Puede que me equivoqué Tal vez que te descuidé Que tan cerca no dejé al aire correr Muchas gracias ¡Gracias!